¡Hey! ¿Cómo están chicos? Yo soy Okori y estamos aquí en Hollow Knight Listo, en el episodio anterior nos quedamos justamente en este lugar ¿Listos? Así que vamos a averiguar lo que hay detrás de esta puerta Moría o este lugar que parece bastante, bastante frío Y vamos allá Listo, vamos a seguir Antilados aulladores Listo, primero nos encontramos con esto Ok Y llegamos aquí Ya terminamos de agarrar todas Se tuvieron muchísimas Así que vamos a seguir Afortunadamente nos encontramos con el poderosísimo Cornífera ¿Qué papá? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo andamos? Listo, perfecto Sí Disfrutando de este aire vigorizante Estamos bastante cerca de la frontera Conjolones Y las llanuras desoladas que lo rodean He llegado al límite donde estoy dispuesto a llegar en esta dirección Aunque ha sido un cambio agradable desde los estrechos confines de las cavernas He dibujado una pequeña mapa de la zona Es simple Y la verdad que aún no hay que completar La verdad es que aún hay que completarla No saber la extensión real de una región puede ser bastante frustrante Obviamente Obviamente Denos ese mapa Perfecto Entonces ya sabemos dónde estamos Y... Ok, ok Entonces arribita Arribita Y... Listo, listo, perfecto Entonces vamos a mirar a ver qué hay por aquí Listo Entonces Entonces Estos bichitos Nada más Listo Van Uff De abajo, ok Listo Ok, listo Entonces Vamos a ir por acá Listo Vamos a seguir Ah, verga Ok, ok Ok, ok Perfecto Entonces acá nos encontramos con... Con muchos bichos En resumen Pero Estas maripositas Me... Eh... Me indican algo Y así que vamos a ir para acá Listo Oh... 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 Qué bonito, parce Qué hermoso Qué bonito Oh, listo ¿Esto qué es? Inspeccionemos Dice Bendición De Honey Vamos a leerla Por cuatro Es bastante cara Dice... Bendición de... Por Honey La bondadosa hereje Transforma fluidos vitales En sabia vida Azul El portador El portador Tendrá un corazón más sana Y podrá recibir más daño Pero... No podrá curarse Concentrando el alma Eh... No entiendo O sea que nos da... Uh... Buenas Bessi Escuchemos que dice Ah... Veo que portas mi bendición No recuerdo haberte la dado Pero mi memoria Está fallando un poco últimamente Qué bueno, parce Gracias Listo Entonces vamos a seguir por acá Y llegamos acá Esta... Esta parte la había visto Entonces pues vamos a recoger a ver qué es Un ídolo del rey Oh... Fíjate que... Este ídolo se parecía mucho a esta vaina A esta escultura gigante ¿Qué será? Y ahora sí Llegamos acá en esta partecita de arriba A mirar a ver Vamos a mirar a ver qué es lo que hay Entonces... Seguimos Listo Eh... Oh... Oh... Perfecto Escuchamos Soy Gorp Inclínate Inclínate Ante Gorp La gran mente Soy Gorp Asciende Asciende con Gorp ¿Sí? ¿Por qué no? Ver... 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 No me había... Me había dado cuenta... Que... No tenía... No tengo... No... Ver... no mentiras era molestando no perdí no no quiero ver acá y chicos en lastimosamente se me dañó la grabación mano iris a parcial o bien bueno en resumen nos encontramos con este parcero y ese parcero nos ayudó a dar un que un una habilidad este listo este es oprimiendo hacia abajo y mientras que ésta es el corte al lado nada más me entiendes a la final resulta que acontece que este es el hermano del que pinta bueno así que luego luego a raíz de eso nos devolvimos y llegamos prácticamente a la zona del tutorial en donde nos dieron está donde encontré la furia de los caídos un amuleto bastante interesante y derrotamos al parcero es al al este que estaba ahí directamente y él el meneste bueno el que nos mató ok entonces seguí seguí bajé por acá normal me devolví busqué y nos encontramos con una antorcha al cual leímos varios machetazos y se prendió la música era como un sonido de circo o algo así y ya entonces eso eso es todo lo que está lo que ha pasado entonces pues voy a seguir grabando porque este será un poco más corto porque se perdió perdió la grabación mierda y ya entonces vamos a ver qué es ese sonidito así que transición y bajamos y bajamos para acá ya directamente acá es poca sí interesante listo entonces al darle machetazos de pronto pondré clips del lugar más que todo entonces apareció esta carpa en directamente en poca sucia así que vamos a mirar a ver parcer o escuchemos dice nos has llamado nos has llamado y hemos venido hemos venido te pareces asustado que nos has llamado no importa no me lo digas hemos venido puedo leer algo uno por debajo de nosotros lo quiero lo quiero ese olor estás escondiendo algo muy agradable de mí o no no deberías esconder algo así enseñame enséñalo póntelo póntelo rápido qué 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 no no tengo ni idea no 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 tengo ni idea parcer buenas pese qué es esto ah mira hay algo extraño y siniestro ha aparecido de repente me llene de terror creo que mejor mejor intentaré ignorar y lo hace viejito ok sí otro fragmento perfecto ok ok vamos a escuchar a ver nos has llamado habla con el maestro ok buenas ok ok hola besi así que eres tú el que nos has llamado un placer amigo mío placer soy Grim el maestro de esta compañía la linterna se ha encendido y tu invocación ha sido escuchada buen escenario has escogido este reino este reino fertilizado por gusanos y raíz tierra perfecta sobre la que nuestro ritual tendrá lugar el ritual ¿me vas a hacer algo? ¿me vas a hacer algo? amigo mío papel está lejos de acabar cuando la linterna brilló cuando la linterna brilló tu rol fue elegido nuestro contrato escrito en fuego eres escarlata ansiosos estamos de ver de comenzar pero antes un poco de iluminación es necesaria oh niño Grim oh que chima nos dio otro amuleto perfecto nos dio un niño a través de estas tierras mi familia se divide recogiendo esa esencia peculiar de mi raza la llama en sueños busca a los míos toma su llama y devuélvemela junto lograremos maravillas pero no te apures pequeño para esta tarea no viajarás solo mi chico te guiará hasta la llama y recogerá en sí mismo esa esencia ardiente con tú el chico tiene un rol en esta tarea solo con él de tu lado la llama y los míos se revelarán ante ti ok y se fue una misión secundaria la llama búscala para el nuestro para nuestras allegadas ok vamos a mirar a ver que es lo que nos dio este men oh perfecto que es esto dice elevado por aquellos que forman parte del ritual de la compañía de Grim el portador debo buscar los Grimarios y recolectar sus llamas las llamas que no se han recogido aparecerán en el mapa del portador ok son dos muescas entonces voy a quitar este y este a ver oh tenemos una mascotita que chimba para que mira perfecto manito y será algo que tendremos que buscar en el mapa ah listo listo perfecto tendremos que buscar esas tres llamitas ah vale no se ve complicado esperemos que no lo sea y estuve mirando y al parecer lo que le importa a esta señora entiendes a esta doña a esta doña es como los amuletos frágiles creo dice ah ese amuleto es muy bello la cosa más preciosa pequeña y adorable ¿me dejarás verlo? tienes que enseñármelo dar el amuleto de corazón frágil sí oh minúscula belleza tan olor tan olor tan bueno tan delicioso una cosa tan perfecta solo para mí ah ¿qué? no parce te lo comiste ah precioso precioso delicioso ah eres bueno pequeñín adorable eres muy dulce para darle el regalo no doña la sombra y el fuego bailarán juntos de una manera muy bella adiós parce el que hizo mi regalo ¿ah? abajo en alguna parte sí muy buen regalo muy sabroso delicioso eres algo pequeñina adorable no quieres que te vuelva mi regalo ¿verdad? sí sí démelo dámelo parce tan desagradable tan cruel sí eso es verdad cuando hagas algo como regalo lo pierdes para siempre dámelo parce un regalo para ti eres tan codicioso pero puedo enseñarte algo si eres amable conmigo pequeñín adorable harás algo bueno pequeñín dámelo tus geos dame tus geos y te daré un regalo ala pire de aparte hay mucho geo no hay geo ¿por qué él no tiene suficiente geo? se come mi vaina se come mi amuleto no se hace doña bueno chicos al parecer nuestra familia se está aumentando nice perfecto seré el domador de bestias el papá luchón el padre soltero con sus 500.000 hijos en estos momentos tengo cuatro que se llama mauricio paulo y y armando mauricio paulo y armando y el que está ahí sentadito esa se llama lucia fernand así tal cual bueno chicos yo creo que dejaré el episodio por hoy fue un poco más corto creo que sí fue porque se me perdió el video también pero si les gustó den like comparta y suscríbete o caurí se despide bye bye y para eso necesitas papel periódico y un poco de nuestro engrudo especial que ya sabes se hace con una parte de pegamento blanco y una de agua mira te lo que se hace con una parte como la pieza y otra y otra la pieza